Hoy, 12 de abril, se conmemora el Día de la Atención Primaria. Somos conscientes del difícil momento que vive nuestra profesión y agradecemos el esfuerzo diario que hacéis por ofrecer la mejor atención posible a la población. Gracias por reconstruir la atención primaria y por ser la salud de Castellón. Hoy es un buen día para acordarnos de por qué elegimos cuidar a nuestros pacientes desde un centro de salud y volver a poner así en valor la atención primaria como evaluarte de trabajo en equipo, proximidad, continuidad y calidad asistencial. Gracias por reconstruir la atención primaria y por ser la salud de Castellón.